Y que pasa amigos de youtube como se encuentran el dia de hoy espero que esten muy pero muy bien Aqui les habla su amigo Austin y continuamos con esta serie que se llama Colombia Internacional vs el Mundo de FIFA 17 Pero bueno para los nuevos de que se trata esto Es una seccion en donde utilizamos selecciones nacionales para avanzar en el modo temporadas online del FIFA 17 Hoy quise hacer la excepcion porque en el anterior capitulo dije que queria jugar con un club Y voy a enviar unos saluditos Pero antes de enviar el saludo quiero recordarles que tenemos un sorteo de FIFA 18 activo En este momento los invito a que echen un ojo a la descripcion Donde se encuentra el link de este sorteo donde se pueden llevar una copia gratis de cualquier plataforma del FIFA 18 Asi que hoy quiero enviarle un saludito a nuestro amigo Santiago Marroquín Que nos dijo en el capitulo anterior que utilizáramos a el Bayern Múnich Claro que si aqui lo tenemos Y si tu quieres ganarte tu saludito lo unico que tienes que hacer es dejar tu like Y dejarme aqui en los comentarios que club te gustaría que utilizáramos para el proximo capitulo Porque quiero utilizar otro club pero de 5 estrellas por favor Porque estoy jugando en PC y aqui se demora muchisimo encontrando rival cuando utilizamos un club de menos estrellas Asi que ya sabes si quieres ganarte tu saludito por favor a reventar el like y dejar tu comentario Bueno quise utilizar al Bayern Múnich porque me fascina este equipo Me fascina me fascina y queria ver si estaba tambien James para probarlo aqui en el Bayern Pero desafortunadamente no esta No entiendo porque esto es FIFA original Esto esta se supone que deberia estar 100% actualizado Pero desafortunadamente no esta Asi que bueno amigos tenemos a Lewandowski A Müller, a Thiago, a Roven, a Vidal, a Ribery, a Lava, Hummel, Neuer, Martínez y Rafinha Es que es un autentico equipazo Aqui tenemos de donde escoger Tenemos a Boateng Que vamos a utilizar a Boateng junto con Hummel Vale En la defensa A ver a ver a ver a ver Que mas tenemos por aqui Tenemos a Costa que tambien es brutal Me encanta a Roven, Ribery, Müller Es que esto es un autentico equipazo Asi que bueno vamos a ver Creo que el ultimo capitulo perdimos Llevamos una racha grandisima sin perder Asi que bueno amigos Hoy hay que ganar y seguir avanzando De división Bueno amigos estamos aqui de vuelta Y tenemos un partidazo Bayern contra la Juve de Italia Vaya partidazo Esto es un clasico Esto es un gran 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 partido Y tenemos que ganar amigos Asi que deseenme suerte Nos salvamos Se nota que eres zurdo Se nota que eres zurdo Entra el jugador Y se nota que eres zurdo Y se nota que eres zurdo Ay Ribery Ay Ribery De verdad De verdad De verdad Se acerca y crea peligro Muy buena la entrada Pero la pelota sigue suelta Ay Dios Pero hay que meterla Ay Increíble lo que nos hemos comido Bueno amigos Se acaban los primeros 45 minutos La verdad es que Esta emocionante el partido Pero por las ocasiones que he creado No he podido marcar No se que pasa No se que pasa Hemos estado muy cerca Muy cerca Y tenemos un pedazo de equipo Pero no No hemos podido No hemos podido Voy a intentar jugar más Por el lado de Robben Para ver si el zurdito Nos da la victoria Ay Lewandowski Pero es que nadie Pero es que nadie Increíble No Era pegarle de una Era pegarle de una Siga, siga Dice el árbitro Está bien Con el dedito en la mano No Y en el palo Ja, ja, ja El palo está suelto La producción que nos muestra El porcentaje de posesión de pelota Sí No se han sacado Levantado Oh No Pero no Pero es que esto es increíble No 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 Pero nadie Ay Qué buena Neuer Qué buena Qué buena El rival No ha llegado Vaya manera De mover la pelota No Pero qué pasa Qué pasa No Ni Lewandowski Ni nadie Es que nadie La quiere meter Bueno amigos Minuto 90 No lo puedo creer Este partido Cómo no lo vamos ganando La verdad No Lo puedo creer Otra vez Otra oportunidad Y nada Increíble Increíble Oh El rival No hizo nada El rival No hizo nada En el segundo tiempo No 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 Cero A cero Increíble La verdad No Lo puedo creer De todo lo que tuvimos De todo lo que tuvimos Y no pudimos marcar Es que vamos a ver las estadísticas amigos Vean las estadísticas Es que arrasamos Tuvimos ocasiones muy muy claras Pero no se dio Pero bueno amigos Así es el fútbol Por favor Si les ha gustado el video Les encargo un like Si no están suscritos Suscríbanse Yo creo que vamos a volver a jugar con el Bayern Que con ganas de gol Quedé con ganas de gol con el Bayern Me encanta este equipo Se juega muy muy sabroso Muy bacano Muchas oportunidades de gol Pero poca definición Así que vamos a ver si en el próximo Tenemos más suerte Ya saben Dejen su comentario Su like Suscríbanse Si no están suscritos No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!